Los jóvenes hoy en día están buscando logros y hechos, no están buscando ideología, no están buscando estructuras conceptuales. Ellos quieren saber cómo ellos mismos pueden lograr a su destino individual, aprovechando de educación, de salud, de seguridad, para construir las vidas que ellos quieren construir para sí mismos, para sus familias y sus comunidades. Y yo creo que CAF y el diálogo interamericano tienen la oportunidad de articular eso y recordar a los viejos, a los políticos, los partidos y los gobiernos que tienen que responder, tienen que escuchar y oír, y tienen que dejar claro que hay solidaridad con los jóvenes de nuestra misfera.